Llegó desde la ciudad de la moda, Milán, a las calles de Tepito Y perdón si tengo a Tepito atorado en la mente, es que recientemente fui a las licuachelas y quedé enamorado Voy a regresar ahí muy pronto Entonces claro que tenía que iniciar el video con un pretexto para comentarte esa increíble aventura que tuve Adjunto evidencia Realme México hizo oficial ya el Realme 11 Pro Plus Se estuvo lanzando en dos colores, en este caso tenemos el color beige Muy elegante y en mi opinión mi color favorito Ahora la marca se está esforzando en los últimos equipos para darle al consumidor diferentes características Que a lo mejor no encuentras fácilmente en equipos de la gama media Se está esforzando en darle esa probadita al consumidor de poder tener ciertas características que vemos a lo mejor en equipos mucho más costosos En este caso tenemos un modelo que, en este caso pues el que yo estuve probando 12 GB de memoria RAM al igual que tenía estos 12 GB de almacenamiento interno Al igual contamos con una carga rápida de 100 watts Contamos con este acabado de piel vegana, de creo que piel vegana de litchi Se ve muy bien en mi opinión Y al mismo tiempo también contamos con un lente principal de 200 megapíxeles Ahora cuando hablamos de dos cositas y quiero hacer un super paréntesis La cantidad de megapíxeles o la cantidad de memoria RAM virtual es puro marketing En estos momentos tú ya sabes que la cantidad de megapíxeles no siempre significa una fantástica fotografía Nunca, nunca O sea, claro que eso tiene mucho que ver Pero no es el caso donde mientras más megapíxeles, mejor calidad No es el caso Y de igual manera en este caso también contamos con 12 GB de memoria RAM virtual No, no tienes un teléfono de 24 GB No lo veas así, para nada La memoria RAM virtual poco a poco Marcas como Mediatek han estado viendo cómo mejorar esta tecnología Para poder darle al consumidor una experiencia un poco más fluida Pero no pienses que tienes una super PC gamer en tus manos Y como siempre va a estar la opción donde te puedes comprar a lo mejor un gama media alta Más viejo o a lo mejor un gama alta usado O más viejo que te puede estar en las mejores características Pero de igual manera creo que la marca hizo un buen trabajo con este equipo En este caso el precio también de lanzamiento creo que es muy interesante Por lo tanto te invito a que te quieras saber este video Y platicamos un poquito del Realme 11 Pro Plus Antes de empezar con este video me gustaría que me dijeras en los comentarios Cuál es la característica que más te importa al momento de estar comprando un equipo Velocidad de carga, megapíxeles, tipo de pantalla, memoria RAM, procesador Déjamelo aquí en los comentarios Y por supuesto si te gusta este video tu buen me gusta Al igual que suscribirte al canal Y seguirme en las otras redes sociales claro que siempre ayuda Si quieres conocer un poquito más de lo que yo hago Te recomiendo que me vayas a checar en diferentes redes Por ahí también te muestro en todas las plataformas mi contenido Espero que te guste Hoy te vengo a platicar un poco del Realme 11 Pro Plus Y de por qué me gustó Me gustaría dedicarle un tiempo al diseño Algo diferente considerando este tipo de acabado Dado que no lo vemos muy habitualmente en la gama media Le atrevo a decir que este acabado me recordó mucho a lo que vemos en el Mate 50 Pro de Huawei Donde tenemos este acabado estilo también de piel vegana Y al final del día te puede gustar o te puede no gustar Pero creo que se ve bastante elegante Y no es otro equipo más con un acabado de plástico Que asimila vidrio o asimila aluminio No, es un acabado un poquito más premium Esto que estamos viendo supuestamente Representa las calles de Milán Mientras que este aro dorado Representa el sol de Milán La ciudad de la moda Le echaron coco o le echaron un muy buen rollo Pero se ve muy bonito en mi opinión Sorprendentemente el equipo no se ensucia tan fácil Y si se llega a ensucia es muy fácil de limpiar Un teléfono que sin duda alguna llama la atención de la buena manera El cambio del 10 Pro Plus al 11 Pro Plus es enorme En este caso el color beige se ve limpio y moderno Y respecto a este bordado que tenemos por acá No te preocupes porque este no sientes La tela como tal Viene protegida como con un plástico O más bien podría ser de plástico La cosa es que no, esto no se está ensuciando No pienses que es tela Literalmente que tú puedes tocar con tu dedo No, el bordado está bien protegido No se ensucia Hago este énfasis porque alguien me comentó el otro día Oye, ese pedacito de tela en el medio no se puede ensuciar fácilmente Y ahí fue cuando lo empecé a tocar Y me di cuenta que estaba protegido Entonces no te preocupes El teléfono es súper ligero y muy cómodo de utilizar con una sola mano Como te podrás imaginar El equipo viene con un desbloqueo dactilar Este está dentro de la pantalla Al igual que un desbloqueo facial Que incluso en áreas con poca iluminación Se desbloquea de una buena velocidad Por lo tanto desbloqueo facial y desbloqueo dactilar Sin problema alguno, muy bien Yo estuve utilizando los dos Por lo tanto siempre accedí al teléfono rápidamente Antes de seguir con este video Seguramente te estarás preguntando ¿En dónde puedes comprar este equipo? Ojito, si eres de México Te voy a estar dejando unos links aquí en la descripción Para que cheques algunos de los puntos de venta oficiales Por parte de la marca En este caso, reitero Tenemos el precio original de la versión de 8 y 256 En $13,999 Y el precio de lanzamiento es de $9,499 Mientras que esta versión de $12,512 Un precio original de $16,999 Y un precio de lanzamiento de $10,999 En cuanto a las diferentes variantes Lo único que cambia evidentemente es la memoria RAM Almazenamiento y precio No te preocupes que puedes seguir encontrando los diferentes colores Al igual que el diseño como tal se mantiene igual Por lo tanto, links donde puedes conseguir alguno de estos equipos Aquí abajito en la descripción de este video La capa de personalización me gusta Ya te lo he dicho La capa de Realme me gusta mucho No estamos viendo grandes cambios a modelos del año pasado aún Vamos a grabar la pantalla para que te muestre un poquito De lo que puedes estar haciendo con este equipo Ok De entrada, así es como se está viendo Tenemos una cajonera Y al momento de poder estar accediendo a la misma Se abre el teclado para que tú puedas buscar alguna aplicación En este caso buscamos Aeroméxico, por ejemplo Ahí está Ahí están viendo los ajustes rápidos Los toggles Nos vamos aquí a ajustes Así está viendo el menú de ajustes Fondos y pantalla y estilo Tenemos diferentes fondos de pantalla Ya predeterminados Tenemos pantalla siempre encendida también Sin problema alguno Estamos con diferentes versiones Por ejemplo aquí del Realme A Opción para poder estar jugando con los colores Ajustes rápidos Los toggles, así es como lo conozco yo Animación de huella digital También por aquí Al momento de estar desbloqueando el teléfono con la huella dactilar Tenemos diferentes animaciones Al igual que iluminación de borde Si te llega alguna notificación Alguna llamada Aquí puedes ver cómo se está prendiendo los bordes Eso está bastante cool Nada que no pueda hacer con alguna aplicación en el Play Store Ya sé, pero está padre que la marca lo integre Aquí en pantalla de inicio y bloqueo También puedes jugar un poquito con el menú Nos vamos aquí a pantalla y brillo Para que puedas ver también cómo podemos jugar un poquito con Ojito, tenemos modo de video HDR brillante Yo lo tengo desactivado para borrar batería Al igual que... ¿Dónde está? Acá está Frecuencia de actualización de pantalla Yo lo tengo en esta... Ah, cabrón No Yo lo tenía en selección automática Bueno, creo que ahorita está en estándar Porque estoy grabando la pantalla Puede ser eso Pero creo que yo lo tenía en selección automática O en alta Pero como puedes ver Lo puedes tener a los 120 Hz 60 o selección automática También hay un apartado que me gusta mucho El apartado de características especiales Porque son diferentes opciones Que puedes estar activando directamente desde tu teléfono Sin que tengas que indagar mucho en los ajustes Todo lo bonito está en un solo lugar Tenemos aquí la opción de pantalla dividida Al igual que cada opción viene con su pequeño tutorial Para que puedas estar viendo cómo se hace Ventanas flexibles Inicio rápido Este lo tengo desactivado Barra lateral inteligente Esta la tengo por acá Espacio y niños Al igual que un modo simple Ya te dije que no soy gran fan Pero si quieres jugar un poquito con la memoria RAM virtual De manera predeterminada se activa Y te está otorgando 4 GB de memoria RAM virtual Pero lo puedes establecer de 4 a 8 O de 8 a 12 O de 4 a 12 Como tú quieras Se va de 4 en 4 Y bueno así es como se está viendo un poquito la capa de este teléfono Hay un montón de más trucos Que luego puedes estar haciendo con un Realme Con la pantalla apagada y demás A lo mejor esto te lo muestro en otro video La fotografía del Realme 11 Pro Plus Es lo que yo considero una fotografía bastante versátil Tenemos un montón Un montón De diferentes opciones para poder estar jugando con el teléfono Tenemos que foto Video Retrato Urbano Noche Alta resolución Pro Panorámico Macro Película Cámara lenta Cámara rápida Exposición prolongada Video de doble vista Escáner de textos Modo estrellado Retrato de grupo Inclinar Desplazar Regresando al modo más común para todos nosotros El modo de fotografía En foto podrás jugar con la opción de inteligencia artificial Al igual que en cuanto al HDR Podrás tenerlo en automático O tenerlo desactivado por completo Jugando con la cámara por unos días Me di cuenta que el lente de 200 megapíxeles No me termina de satisfacer En cuanto al nivel de detalle Al igual que el aumento de 20x Es bastante bueno Pero no es necesariamente un telefoto La cámara y el equipo definitivamente es buena Y creo que es un punto a favor Definitivamente Pero en áreas con poca iluminación Es donde veo que el equipo tiene más problemas Por ejemplo Áreas en interiores Seguramente podrás tener mejores imágenes En la calle de noche Que en tu cuarto O en algún restaurante de noche O un evento Especialmente porque vemos Una falta de detalle El manejo de iluminación y color Considerando el rango de precio Y el procesador Me parece adecuado Nada sorprendente Pero no malo Pero el talón de Aquiles Definitivamente es el detalle En áreas con poca iluminación Durante el día El equipo Puede darte resultados bastante buenos Esta es la primera vez que utilizo El MediaTek Dimensity 7050 Y quedé muy satisfecho En cuanto a la respuesta Dentro de la cámara Al final del día La cámara es bastante fluida Y reitero que el talón de Aquiles En mi opinión Es la fotografía con poca iluminación La cámara frontal De igual manera Me parece adecuada Un muy buen recorte Cuando estamos hablando De la fotografía en retrato Buen nivel de detalle Con una buena iluminación Pero cuando hay poca iluminación La textura se pierde por completo Cuando hablamos del rendimiento El MediaTek 7050 Lo hizo muy bien Te platico un poquito más De este procesador Y me gustaría hacer En verdad un paréntesis De cómo MediaTek Ha estado mejorando Su desempeño en procesadores A través de los últimos años Yo me acuerdo anteriormente De los memes Y EA Yo hacía los memes Antes que yo tuviera Alguien que me hiciera los memes Yo los hacía Y yo hacía memes De cómo Qualcomm era superior a MediaTek Porque MediaTek Simplemente No satisfacía Las necesidades De muchos consumidores Y EA Ahorita MediaTek Está a la altura de Qualcomm Sin duda alguna Y me atrevo a decir Que en algunas gamas Hasta me gustan más Los procesadores Que MediaTek Por lo tanto Muy bien ahí Vemos una muy buena Participación de MediaTek En el Realme 11 Pro Plus Te platico un poquito más Del 7050 Este como puedes ver Es capaz de soportar Una carga rápida De 100 watts También soporta Wi-Fi 6 Vemos inteligencia artificial Dentro del chipset Al igual que en cuanto A la memoria Tenemos almacenamiento LPDDR5 Y LPDDR4X El teléfono En ningún momento Se sintió trabado En todo momento Se sintió bastante fluido Y al momento De estar teniendo Diferentes aplicaciones abiertas La multitería También hacía Un muy buen trabajo También nunca noté Que el teléfono Estuviera eliminando Tareas en el fondo Para poder ahorrar batería Sino que siempre Se estuvo compartiendo De una manera adecuada Y la autonomía De la batería También siempre fue Bastante buena La batería siempre Va a depender muchísimo De cada persona Pero te puedo asegurar Que puedes tener Una carga completa En menos de 30 minutos Sin problema alguno La carga de 100 watts Yo sé que A lo mejor Si tú ahorita Tienes una carga rápida De 18 o 33 watts Dices Hey Con esto me voy de raya No necesito más Pero cuando tienes Una carga tan rápida No quieres regresar No quieres regresar Así de sencillo También contamos Con un asistente de juego Aunque por el precio Este no es el mejor Procesador En cuanto a calidad gráfica El balance Y la autonomía Que te da el 70-50 Es bastante buena En cuanto a gaming Reitero No vamos a tener Los gráficos más altos Pero vamos a tener Una muy buena respuesta Al momento de estar jugando El asistente de juego Es excelente Como lo hemos visto anteriormente Tenemos diferentes modos de juego Energía baja Modo equilibrado Modo pro gamer El asistente de juego También te permitirá Tener aplicaciones Sobre el juego Al igual que diferentes opciones Como optimización de red Cambiador de voz Estado del sistema Bloqueo de llamadas Contador de FPS Bloqueo de brillo Entre otras opciones Y ya Para finalizar Vamos a hablar un poquito De la multimedia Es un punto bastante bueno Tenemos 395 píxeles por pulgadas Tenemos 394 píxeles por pulgada Y lo que yo creo 950 nits Como brillo máximo Tenemos un buen brillo Definitivamente La pantalla es AMOLED Y este es de 6,7 pulgadas Te da una muy buena respuesta Al igual que unos colores Muy muy atractivos Al momento estarían Tus series Tu contenido favorito Los ángulos de visión Son excelentes Y creo que es una pantalla Bastante buena Para la gama Y también contamos Con certificación HDR10 Plus Cuando queremos comprar un equipo Es muy importante ver La fotografía completa El cuadro completo No solamente irte por precio Y irte por procesador ¿Cuál es el procesador más rápido Por el menor precio? No se trata de eso Es muy importante Que pongas uno En la blanca Absolutamente todo En este caso Yo sé que a muchos de ustedes No les va a encantar La idea del precio Del Realme 11 Pro Plus Por el procesador que trae Pero al final del día También incorpora Muy buenas características Como Carga de 100 watts Un almacenamiento Hasta 512 Con 12 GB De memoria RAM Un diseño de piel vegana En un teléfono Atractivo y ligero El Mi Atec Dimensity 7050 Una muy buena capa De personalización Y por supuesto Soporte de Realme Aquí en México Pero también es parte De mi trabajo decirte Por este rango de precio Te puedes comprar algún Pixel O algún OnePlus 10 Por ejemplo Donde tienes una mejor fotografía Mejor procesador Y una experiencia Pues más completa Más premium Por lo tanto Es muy importante Que pongas una balanza Que estás buscando Y reitero El Realme 11 Pro Plus Hizo un buen trabajo Me gustó el teléfono Y creo que el precio De lanzamiento Considerando los precios Que otras marcas Están dando A equipos En este segmento Completamente nuevos No está de locos Me parece un precio Dentro de todo Razonable Y digo Reitero Razonable En base A los equipos Que otras marcas Están lanzando Dentro de la gama No es a lo mejor El precio más atractivo Pero tampoco Se me hace una locura Para nada Al final del día Siempre está la opción De irte a Aliexpress Irte a Mercado Libre A alguna plaza De la tecnología En Monterrey Que te pueda vender Algún equipo Por este rango de precio Con mejores características Algún gama vieja usado O algún otro gama Media alta Completamente nuevo Por lo tanto Con esto me despido Espero que te gustara este video Te voy a estar dejando El link de compra De este teléfono Por si te interesa Aquí abajito en la descripción Algunos de los enlaces Oficiales Por parte de la marca Aquí en México Sin nada más que decir Que tengas un excelente día Yo soy José Ramos Del canal de Cosecho TV Y gracias por llegar Hasta este punto del video Bye bye